El gobierno departamental continúa acompañando y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con los representantes del paro cívico de Buenaventura. Durante la novena comisión de seguimiento, la administración departamental expuso los avances alcanzados. De 21 compromisos que teníamos, hemos cumplido 16. En particular, los temas que tenían que ver con cultura, estudios y diseños y aportes para los diferentes procesos, todos los hicimos, para realizar algunos estudios y reforzamiento de la red hospitalaria también los hicimos y en el tema deportivo obviamente cumplimos con todos nuestros aportes. Durante la reunión que contó con presencia de integrantes del gabinete ministerial, el gobernador encargado José Fernando Gil hizo un llamado al gobierno nacional para que siga comprometido con el desarrollo de los bonaverenses. Queremos que todos esos cuellos de botella que especialmente había en el tema de planeación nacional, en el tema del ministerio del medio ambiente, que fueron señalados con vehemencia por los miembros del comité y en el tema del ministerio del deporte, que fue donde me tocó replicarle al señor ministro, pedirles al gobierno nacional que por favor acelere las cosas y cumpla. Del total de compromisos adquiridos por el gobierno departamental se ha logrado un cumplimiento que supera el 80%.